bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como solucionar los problemas de nuestro telefono android cuando de repente se queda congelado y no hace absolutamente nada o te sale alguna ventana de error de alguna aplicacion y se reinicia de forma esporadica tambien veremos como solucionar otro caso distinto el tipico bootloop o cuando se queda con la pantalla de inicio permanentemente y nunca llega a iniciar bueno pues aqui tengo estos dos telefonos que como se puede ver no funcionan correctamente voy a empezar por este telefono que es un mia 2 vemos que se queda con la primera pantalla de inicio asi intentando arrancar y se puede tirar años asi que no inicia en este tipo de problemas tenemos dos opciones para solucionarlo una seria reiniciar en modo recovery pulsando el boton power y volumen mas a la vez y esperamos hasta que se reinicie pero vemos que me aparece el robot asi tirado y no tengo opciones para manejarlo si te aparece el recovery prueba a hacer un factory reset que a lo mejor con suerte te permite iniciar perderiamos todo lo que tenemos en el telefono como aplicaciones y lo que hayamos almacenado pero podriamos iniciar pero en este caso a mi el recovery no me sirvio de nada si tienes un recovery personalizado que tiene muchas mas opciones pasate por un video que hice sobre como recuperar tu telefono usando las opciones de un recovery personalizado entonces pasamos a la siguiente posibilidad que tenemos que es el modo fast boot este modo se inicia pulsando power y volumen menos hasta que te aparece este robot bueno realmente el dibujo puede variar de una marca a otra si te inicia en modo fast boot es bastante probable que puedas arreglarlo instalando una rom oficial a través de un pc en este caso la explicacion no puede ser generica porque depende de la marca de tu telefono el tipo de programa que vamos a usar por lo que te recomiendo ver algun tutorial especifico y dejare enlaces a videos para reparar un xiaomi usando un pc con el programa mi flash en el caso de este telefono como tenia el bootloader desbloqueado no ofrece impedimento para instalar un error oficial pero si tienes el bootloader bloqueado que es como venden hoy dia todos los telefonos en ese caso es probable que tengas que hacerle un test point que ya lo explique tambien en un video anterior y basicamente tendremos que abrir el telefono y puentear dos contactos internos para poder flashear una rom a través de mi flash en el caso que tengas un xiaomi dejare los enlaces para que tengais una idea de como usar mi flash haciendo un test point como vemos despues de flashear una rom en limpio inicia el telefono pues totalmente limpio y comenzariamos la configuracion desde cero como cuando lo compramos en el siguiente caso tenemos el telefono que si inicia pero da fallos no va bien se reinicia solo porque posiblemente hay una aplicacion que se ejecuta al inicio y no esta bien configurada o no es compatible con nuestro telefono y hace que se reinicie como estamos viendo en ese caso vamos a reiniciar el telefono si no puedes llegar al menu de apagado deja el boton power pulsado hasta que se apague el telefono y cuando este reiniciando vamos a preparar el dedo cerca del boton volumen menos lo dejamos aqui preparado para cuando llegue el momento presionar el boton volumen menos y este momento llega justo cuando se quite el logo de android que esta abajo y vamos a mantener presionado el boton volumen menos hasta que entre en modo seguro aqui se ve el aviso de modo seguro y en este modo tambien suele iniciar en modo avion pero lo realmente importante de este modo seguro es que las aplicaciones que tu hayas instalado estan deshabilitadas por lo que podremos ir tranquilamente a los ajustes sin miedo a que haya fallos en el telefono y desinstalar la aplicacion o aplicaciones que tu creas que son las que estan fastidiando el sistema yo voy a desinstalar esta tampoco tengo muchas donde elegir porque practicamente el telefono esta sin aplicaciones instaladas por mi y una vez que hayamos terminado reiniciamos android y de esta forma volvemos al modo normal y sin los fallos que provocaba la aplicacion este metodo de iniciar en modo seguro no solo sirve para telefonos xiaomi evidentemente el logotipo de la marca varia de un modelo a otro y en algunos telefonos tienes que pulsarlo un poco antes de que aparezca por ejemplo el simbolo miui que en este poco x3 vemos que inicia tambien con este metodo en modo seguro hay otra forma de iniciar en modo seguro que tambien sirve para otras marcas de telefono no solo xiaomi y es accediendo al menú de apagado y dejando pulsado el boton de apagado o el boton reiniciar que te aparece en pantalla y te preguntara si quieres reiniciar en modo seguro bueno pues espero sirvan estas soluciones que nos pueden dar una idea de como hay que actuar en el caso que nuestro telefono no inicie o se reinicie constantemente yo me despido nos vemos en el proximo video